Si es verdad que si lo pones en japonés Te salen cosas chidas Vamos a darle a otro Ahora vamos a darle a un poco que Gift Ahora vamos a darle a un poco me toca los pepitos me toca me toca ok me toca me toca ok nada mas ahora vamos a llegar a este amigo sí bono ahora vamos a darle uno de estos Ok, de nada malo ya, nada mal. Ok, ya está mi amigo. Ahora vamos a empezar el juego. Voy a hacer un pequeño corte, amigo. Voy a comenzar el juego, amigos. Ok, a ver que toca, que toca. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver que sale. Esto es normal. Voy a hacer un pequeño corte. Es que ya no es. Es que ya no es. ¡Suscríbete al canal! 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 Amiguitos, denle a la campanita, suscribanse al canal si quieren más videos de estos. Bye.